¡Ja! Ahora sí, los dueños del suite, pa' que sepa un dolor de... ¡Adiós! A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila, y goza, que lindo Y tiene swing, y baila, y goza, que lindo Y goza, que lindo Y goza, que lindo